Hola chicos, en esta oportunidad vamos a explicar una maniobra muy importante que puede salvar vidas. Ojo, en toda casa, en toda reunión familiar puede ocurrir un evento como el famoso atragantamiento por alimento. De repente el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el padrino, está preocupado o está ingiriendo alcohol y producto de esto, esta válvula que se localiza aquí en nuestra laringe llamada epiglotis puede evitar que el alimento vaya a la vía digestiva y pase a la vía respiratoria entonces la persona puede fallecer por atragantamiento. Para eso hay una maniobra que voy a ejemplificar aquí con un amigo que nos va a servir de paciente simulado. Ojo, la maniobra no la voy a ejecutar pero sí la vamos a realizar. Empezamos, por favor. Para empezar, ¿cómo identificas a un paciente que se está atragantando? Manos en el cuello. Cuando tú identificas este signo, porque el paciente está así uno, no respira, dos, no tose. Profe, si está tosiendo no se está atragantando. Pero no está tosiendo y genera este sonido. Este sonido significa que el espacio para que pase el aire está obstruido. Hay un cuerpo extraño. Aplicamos maniobra de, ¿cómo se llama chicos? Hemlich. ¿Y en qué consiste? Yo me tengo que poner detrás de nuestro pacientito, le separo ligeramente los pies, le separo, no mucho, no mucho, le separo ligeramente, levanto sus codos, el paciente sigue atragantándose, levanto ligeramente sus codos y yo voy a abrazarlo, pero no lo voy a abrazar así. Lo tengo que abrazar con el único sentido de que mi mano, mi mano empuño, mira, mira como empuño, escondo el pulgar, escondo el pulgar y empuño el pulgar y con esta zona de la mano la voy a aplicar en apófisis hipoides. ¿Me dejo entender? El esternón tiene su última porción llamada apófisis hipoides. Pongo aquí mi manito, con la otra mano empuño la mano que está sujetando la apófisis hipoides, mira la posición de mi pierna, una pierna entre los dos pies. ¿Para qué? Para que me sirva como palanca, porque imagínate si hago así, nos vamos a los dos. Y esa es una llave de lucha libre. Pero si yo hago esto, mira mis manos así, debajo de su codo, pongo esto y voy a hacer la presión, ¿para qué? Para que al hacer el movimiento, la presión del abdomen, sobre todo la saca, que él expulse ese órgano extraño. A esa posición se le llama maniobra de Hembris y me gustaría que nos sigas y ya sabes, elige bien. ¿Elige? ¡Bien! 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 ¡Bien!